Un reque no queda cansada Nadie está esperándome en el cielo He ido a ti, ando a carayto En tu jean, mis manos han perdido Tú no eres fia, soy tu amante clandestino ¿Cómo explicar que de tu cuerpo soy adicto? Y siento que no sales, sales, sales No te arrojó de mí No sé cómo decir Y duele, male, male, male Lo nuestro se llama obsesión Ya lo dijo aventura Melodía criminal Me dirás que ya no respiro Te estás enamorando Pero sabes que Decirlo sería un delito Probaste mi veneno y el sabor te gustó Te di poquito a poco lo que otra no te dio Si me llamas, aquí estoy Esta será Volviendo a portearlo a cazar Melodía criminal Como en un tema de amigos Yo soy el capo del cap Brigante Carlito Si ya no puedo dormir Es solo por tu culpa Esas son cosas asesinos A mí no me asustan Sé que eres mala Sé que la cruz que dispara Fieres tú como Tony Montana Y siento que no sales, sales, sales No te arrojó de mí No sé cómo decir Go by Y duele, male, male No sé cómo decir